Nuestro animal es ambos un mono y uno papagayo. Hace dos años, los padres del mono gallo conocían y se enamoraron y ahora nosotros tenemos el mono gallo. El animal tiene las plumas y un pico en su cabeza. También es muy peludo porque es cuerpo, es del mono. Muchos gentes creen que este animal sea simpático y guapo. El mono gallo vive en una selva en Brasil con sus hermanos. Es muy triste que sus padres murieron el año pasado, pero la familia todavía vive en la selva misma. El mono gallo come las bananas y los bichos y las frutas y las galletas. No se gusta comer en el carne porque lo es malo porque es por el cuerpo del animal. El mono gallo ha chepado los árboles para encontrar y comer las bananas. La comida favorita del mono gallo es la banana porque había muchas bananas en la selva y son muy buenos. El mono gallo producirá monogayos pequeños cuando encuentra en... Un mono gallo otro no es en su familia. Ojalá que el mundo ha cuidado los monogayos porque ellos son muy manso y muy interesante. Dos animales son un jirafa y un elefante. Había muchos alafas en África porque los animales comunes son las jirafas, elefantes y leones. El animal tiene dos cernos y un ocio. También es muy feroz porque es muy grande con respecto a otros animales de la selva. El alafa vive en el zoológico en Arizona pero fue nacer en África. El alafa come árboles y sesped y las frutas pero no se gusta la comida de la selva porque él vive en el zoológico donde la comida es la comida del gente. El animal ha nadido el río esta semana. El tiempo debe estar muy caliente y los... El alafa se encontró en un lugar en el agua. El alafa buscara su familia en África donde él fue adaptarse de su padre por el zoológico. Es importante que aprendamos acerca del alafa porque es muy raro pero lo ayudo la cadena alimentaria. No one make any noise. El alafa es muy raro porque ellos creen que parezco raro y extraño. Lo siento. ¿Qué te gusta hacer? Yo prefiero trepar los árboles y como platanos. ¿Y tú? Me encanta comer platanos también. Yo prefiero ver a los árboles. No trepo los árboles. Sí. Vamos a divertirnos en el bosque. Adiós mi amigo. Chao mi amigo nuevo. Ja. No, no.